Es compromiso, participación, compromiso, respeto, percepción. Hay un elemento que está. Un concepto de la organización. No, realmente, no. Pero la 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 la. Discusión. la participación según los administrativos de Naciones Unidas es el mecanismo a través de lo cual las personas hacen oír su voz en silencio el concepto de la incidencia yo, si vengo aquí a sentarme y a escuchar lo que él me está diciendo ¿participe? no, no le acuiste ¿participar? participar es hacer oír la voz e incidire las decisiones sobre los temas que le consienten y afecten incidencia, ese es el concepto claro que está dentro de la participación es comunicación, por supuesto ¿para qué? para el tercero punto de vista el fundamento de la participación y aquí la va a ser el fundamento de la participación está en el conjunto de los derechos que asisten a la persona la participación no es un regalo la participación tiene que ver con cautelar los derechos que los asisten como personas la manera que yo tengo de cautelar los derechos que me asisten es participar incidiendo haciendo oír mi voz entonces el fundamento de la participación el conjunto de los derechos que asisten a la persona y su madre realización es una de las responsabilidades que nos compiten con respecto de una dignidad y o un territorio entonces participar es para decidir participar es para que me respeten participar es para hacer oír la voz para ello se participa lo otro es informarse lo otro es y escuchar ¿sí? ¿alguien haría algo más para la definición? el derecho a hacerse oír también incide en el deber de informarse para mejor participar o de buscar el fundamento para que me respeten o sea porque lo que diga es para hacerse oír y no lo incluye el diálogo o lo otro para lo de el diálogo por eso que son cinco principios y si ustedes se van dando cuenta yo siento que es lo que se va a dar más de un lugar exactamente es decir uno dice diálogo que es la diálogo que es la sombrituna también que es la verdad compartida el sentido común construido entre las partes de adogar el diálogo lo usamos ¿qué? como un mecanismo ¿para qué? para participar para hacerlo en mi voz para ejercer mis derechos efectivamente efectivamente el ejercicio de los derechos primero te doy un pieta con los años ¿no? 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 tú piensas efectivamente si tú haces un punto de conocimiento de lo que me asiste de lo que no me asiste es un derecho es un derecho expresar al respecto de las cosas que me asiste porque esto no es un derecho ¿si? es un derecho que todas las decisiones pasen por mi acuerdo o no porque eso no es un derecho a eso a eso a eso lo puedo aportar el jefe el jefe del diálogo ¿si? entonces son principios que se van a ir a él ok ¿qué se atreve con responsabilidad? responsabilidad entre dos partes ¿ya? todo un punto de mi opulación de mi no sonrisa ¿eh? ¿es como arbitrar este concepto por forma por la argentina ¿no? 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 no se constituye la información ¿cierto? a través de mi colaboración y conociendo a la otra población después se olvidó partida colaboración y reconocimiento del otro como lo decimos otro decimos durante sí entonces viene entonces llegando de explicar a terceros están bien fuera de listo ¿sí? ¿ya entender que las cosas que se van a afectar a la otra persona que se fijan? ¿a que cómo se refiere ¿También va a tener que agarrar mucho? También quiere decir abordar qué hacer. O sea, yo fui a que, claro, se te sienten en la unión de preparar. O sea, asumir las responsabilidades de las acciones de manera compartida. Eso sería. Sí. Gracias. ¿Tú estás callando? ¿Tú estás todo? ¿Tú estás haciendo? Te gusta, pero. Corresponsabilidad. En un estragic corner es... No sé si es que te llamo a la última. Acabo también, ¿no? ¿Y puede ser que sí? Corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Gracias.